Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal de encuentro de oraciones, afirmaciones, música, consejos, etc. Todo aquello que valga la pena y que puede ser de tu ayuda para hoy y para tu futuro. Hoy vamos a realizar 10 afirmaciones poderosas para atraer al ser amado. Si eres una persona que has roto recientemente tu relación, que has tenido una ruptura lamentablemente dolorosa, pero que quieres recuperar a ese ser amado, o bien eres una persona que amas a alguien pero no eres correspondiente, o correspondida, puedes realizar estas 10 afirmaciones poderosas para atraer a ese ser tan amado a tu vida para que te haga feliz. Así que como siempre antes de empezar, recomendarte que durante 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, escuches estas afirmaciones para que se instalen en ti con mayor pureza, profundidad y con mucha mayor eficiencia. Relájate que vamos a empezar en breve, respira profundamente por la nariz, toma el aire, llena tus pulmones, expulsalo con conciencia y vamos a empezar. 10 afirmaciones poderosas para atraer al ser amado Yo soy amor que bendice al ser amado Yo soy amor que bendice al ser amado Yo le atraigo amorosamente Yo le atraigo poderosamente Yo le atraigo poderosamente Soy suyo con amor y sin papel Soy suyo con amor y sin apego Soy suyo y soy suya con amor y sin apego Es mío sin apego pero con amor Es mío sin apego y es mía sin apego pero con mucho amor A pesar de lo que hizo o haga, nunca le odio Siempre le amo A pesar de lo que dijo o diga, nunca le odio Siempre le amo Vivo por él y sin apego Vivo por él y para él Vivo por ella y para ella Vivo por él y por ella y para él y para ella Vivo por él A pesar de la distancia, seguimos siendo uno A pesar de la distancia, seguimos siendo uno Vivo por él Atraigo ahora mismo a mi ser amado Atraigo ahora mismo a mi ser amado Atraigo ahora mismo a mi ser amado Digo su nombre en mi corazón Digo su nombre en mi corazón Mi vida con el ser amado Mi vida con el ser amado volverá a ser poesía Mi vida con el ser amado volverá a ser poesía Mi vida con el ser amado volverá a ser poesía Será una bonita y bella poesía Estas diez afirmaciones poderosas para atraer al ser amado Hechas están por hoy, por siempre, para siempre Por los siglos de los siglos de mi ser amado Amén 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 Amén